El presidente Duque propuso un aporte voluntario a la educación como una de las medidas para conseguir recursos para este sector. Le pido en nombre de muchos colombianos que reconsidere la posición que tiene el gobierno en el tema de la financiación de la universidad pública. Ante esta interrupción en un evento de seguridad en el que participaba el presidente Duque hizo el anuncio recordando que tiene voluntad para subsanar el déficit de presupuesto. Hoy le pedí a la ministra María Victoria que de cara a la ley de financiamiento incluyéramos una casilla voluntaria para que las personas en su declaración de renta pudieran hacer aportes a la universidad pública de Colombia. Celebró que el ministerio y estudiantes estén sentados a la mesa pero reiteró que es su administración la que quiere responder al abandono presupuestal de los últimos gobiernos. ¿Cuándo se aprobó el presupuesto para la educación de este año? ¿En estos 100 días? Claramente no. Se aprobó el año pasado y nadie lo reclamó. El presidente de Asocapitales indicó que aunque el reclamo de los estudiantes es legítimo, la discusión actual enfrenta otros intereses. Acá hay quienes quieren incendiar el país con fines electorales a futuras aspiraciones y eso es lo que no puede permitir el país. El alcalde de Medellín dijo que el esfuerzo no solamente debe darlo el gobierno sino que también depende del compromiso de alcaldías con la educación.